El personal no está con la vestimenta adecuada, así sea de limpieza, porque tiene que tener una vestimenta adecuada, ¿no? Uno, para salvaguardar la integridad del personal. Dos, pues se está encontrando pues el tema de insectos voladores y eso totalmente es algo insalubre, ¿no? En un centro donde se preparan alimentos, esto ya lo he mencionado. Tres, justo lo que yo estaba conversando acá también, hay mucha competencia de la municipalidad, ¿no? Y eso también tiene que ver los proveedores, es decir, que a 300 metros, a la redonda, tiene que estar exento, ¿no? De malezas, exento de basura, ¿no? Como ustedes pueden ver... ¿Para ver el combi? No, muy al margen de ello, se puede visualizar basura, se puede visualizar desmonte, ¿no? Pero eso también es ya competencia del proveedor, conjuntamente con la responsable del Caliguarma Territorial. De los supervisores, que los han monitoreado como... Exacto, los supervisores son los encargados de hacer el monitoreo. Nosotros como comité se da la buena pro, pero son los supervisores los responsables de ver, de verificar, ¿no? Y de dar aviso al comité, todo lo que encuentran para que en un plazo determinado se absuelva todas estas observaciones, ¿no? En caso contrario se tienen que tomar, pues, las determinaciones pertinentes. ¿Y aquí también hay observaciones? También hay observaciones. Aparte de las moscas que se hablan. Aparte, no, hay observaciones, ¿no? Pero mucho menos a las observaciones que hemos tenido en el comité anterior, ¿no? ¡Gracias!